¿Cuál es la situación actual del sistema de pensiones? Fijaros, en el 35 ya el gobierno federal creó la ley de la seguridad social de Estados Unidos y en su sesión primera ya decía claramente que cada año el gobierno destinaría el presupuesto suficiente para el pago de las prestaciones establecidas de la ley para que ese pago no pudiera dejar objeto a que no se cumpliera la ley con el contenido que allí se marcaba en materia de prestaciones. Pues bien, en España se hace exactamente lo contrario, es decir, lo que no decía esa ley es que cada año se recalcularía el monto de las prestaciones en función del presupuesto que hubiera. Ese es el estado actual de nuestra seguridad social, de nuestras pensiones, eso es lo que dice nuestra ley española y eso es lo que desde UGT es la realidad que desde UGT estamos comprometidos en cambiar a través de todas nuestras iniciativas. Esta es una buena iniciativa de difusión de todas nuestras propuestas y de estudios, sellos y rigurosos que de alguna manera apuntaran nuestras iniciativas. Y por último, tenemos la suerte de contar hoy aquí con los seis coordinadores de la obra, tanto Valeriano como Santos, como Borja, y si ya de por sí la obra tiene interés efectivamente de escucharle, el indirecho tiene muchísimo más, con lo cual no digo más y le dejo con ello. Muchas gracias a todos. Gracias.